Bueno, como no, vamos entonces con el pronóstico que hay para hoy. Día martes dice, si lo parcialmente nublado con poco cambio de temperatura. La mínima 17 grados, la máxima 28 grados. Prognóstico para el día miércoles, tiempo caluroso, si lo parcialmente nublado e inestable con leve descenso de temperatura. La mínima 18, la máxima 33 grados. Prognóstico para el día jueves, si lo parcialmente nublado e inestable con leve descenso de temperatura. La mínima 19, la máxima 28 grados. El pronóstico para el día viernes, si lo parcialmente nublado con leve descenso de temperatura. La mínima 17, la máxima 31 grados. Hoy eso salió a las 6 horas con 22 minutos. Se pone a las 20 horas con 41 minutos, en tanto que la luna se encuentra en su fase creciente.